Si la miras, tírales Ahí cayó la primera Primer tío, el viejón Apenas venimos llegando al área y nos atravesó la primera ¿Cómo jaló? ¿Algo bien o qué? Perfecto ¿Qué onda raza? Hoy nos encontramos un nuevo video Vamos a caer a los 635 Yo y mi jefe Estamos de nuevo a las palomitas Que es una cacería que nos gusta más chín Ahorita que está derrada la veda del venado Vamos a caer a los 635 El PSP Y el de resorte A ver cuál funciona Y la ayuda de palomitas Vamos a grabar una aquí Estamos haciendo apenas el intro Y falló Y falló el tiro de la intro Pagamos el tiro porque ya entra la rama Es que estamos llegando pues Entonces vamos calentando Ahorita traemos el tanque lleno Y pues a ver que cae Andan mi jefe con nosotros Mi carnal anda en la cámara ahorita el viejo Saludos Y una otra Ahorita que pinta viene el arbolito Ahorita vamos a ver que cae Esta cacería esta nos salió en nuestro listo pero Con la buena esa GAMO 635 GAMO 635 De resorte Y el BIMAN PSP De 3000 PSI Y esta Y estas son las balas que estamos utilizando Son chatas de la marca GAMO Ahí esta Raza Quédense el video Se va a poner bueno Ahí esta el árbol donde vamos a tirar Ahí estamos Ya que Así nomas Cayo la segunda Aquí esta el segundo rifle también Puro 635 Puro GAMO La vamos a recomendar al canal Tenemos un GAMO viejito Mira Pero mira Un GAMO de resorte Lleva mucho palomo este GAMO Siéntale palomo este riflito Bueno nos tiene gorditos Tira de tu pa A mi me tapan los tapalos gruesos De aquí yo la tengo De aquí la tengo ya De a mi Pepe no la hay yo aquí Está entre las ramas Ya Le diste Le diste Le diste pero Se fue herida No irá a caer No irá a caer No irá a caer No irá a caer Está aquí pero Cayo que No la había salido No la había salido Ahí andan las palomas raza Lo que estamos haciendo ahorita Es de esperarlas aquí debajo del árbol Están llegando una que otra Ahí vienen Ahí andan Mira Un gaso malo no llevo ninguna Ahí llevo una Tírale 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 Carga 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 Aquí nomás Están tirando mi carnal aquí Estamos tirando cerca unos 10 metros Si no es un poquito más 15 o 20 Entonces Esta es la segunda mía Esta es la segunda mía Está inflaminada con el reclito Tiene una paloma huilota de este lado Parece que sí quedó A ver ahorita Estos no vieron el ching como si me hubieran pegado Entonces Eh Hay que ver si cayó No se me gira pero Escucho Aquí cayó Aquí está Oh mirada Ya este tiro está lejos Son como 30 metros Ahí llegó otra No está pegando nada mi carnal Tanta carrilla que me hace Una huilotita El tiro estuvo lejos Unos 30 metros yo creo Si no más La neta pues Está bien pero Está difícil Hoy venimos un ratito De la entrevista de esta cacería Venimos un ratito ya Ya cayeron 3 Le pegamos una de no frees Le pegamos una de no frees A ver ya cuando Que no lo canta Damián 65 Resorte y el de resorte 30 metros Unos 30 metros Unos 30 metros lo que estaba diciendo la raza Qué bonito trono no? Ahí cayó Yo creo que unos 50 metros ese tiro la neta Qué buen tiro no? Este buen tiro mi carnal Aquí cerquita no le estaba pegando pero se sacó la espinita Segunda huilota que cae Y lejos Van dos huilotas y dos a la blanca A ver cuál domina el día de hoy Ahorita Esa sí fue un tirazo la neta Yo creo que unos 50 metros Aquí están unos 15 10-15 metros este arbolito Lo que pasa es que tienen muchas ramas Sí Ahorita las que estamos fallando Están llegando a aquel lado Entre las ramas Y Le estamos pegando los palos Pero las que hemos agarrado los limpios han caído Sulminadas No se levantan por más Llegó en aquel lado que? Y viene una cerveza Aquí tiene un clarito penito Tírale ¿Quién lo va a tirar a mi papá? No, tira, tira Ahí cayó Ahí cayó Tira de estufa Sí, pásalo a mi papá para que tire Tira de estufa Tira de estufa Ahí cayó Segunda de mi carnal Ahí están cayendo los palomistas de pasión pero ahí me han caído Yo la tengo Tira de estufa No, 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 tira de estufa Se fue volando Tiene mucha rama Es una muy esplidita Es que están llenas de ramas de ese árbol No, tira de estufa Lo tengo en el venta No, tira de estufa Le pegó Le pegó Lo pegó con el de resorte pero No le pegó donde era No le pegó dónde era Vamos a ver qué tal Donde el agua Tira la rama Está limpia porque yo la tengo limpia tengo una herramienta ni nada como se mueve el aire esta jalando al 100 en el PSP el BIMAN 25 como la tienes tu vamos a ir muchas ramas pero si le puedo llegó otra se fueron todas estaba muy mal el tiro ese esa esta fácil espérame déjame buscarla tírale le pegaste se fue herida pero espérame déjame enfocarla tírale bien pegado pegado ahí va a caer ahí ya cayó ahí ya cayó ahí estamos por allá el de resorte también se está defendiendo está lleno de nada esta azul es algo llegaron dos bien pegado ahí cayó ni nada que machi entró ahí nada no como grabar deje la que la tenga ahí está le pegué tronó como si le hubiera pegado la rama ahí llegó otra dos más llegaron todos más llegaron todos bien atorados la pura cabeza de una buscando la otra ahí cayó la pura cabeza la tiré cayó con el de resorte con el de resorte esto a mi papá ese rifle es el único que tengo ahorita le acabamos de echar ahí están sus 3.000 sus 3.000 psi a esta si cansa necesitamos conseguir el compresor porque si está cansada la bombita aparte que si no sé si será la marca o no pero va a estar dando de lata la bomba que los sellos que se ensucia se pega la válvula y no tiene mucho uso no le hemos dado mucho uso entonces el rifle sí perfecto y la bomba no el rifle de la gente que 10 de 10 dile al amigo que te den garantía pero la la bomba nomás no pero no hay pedo ahorita unos días más vamos a comprar el compresor ahorita nomás por mientras así ya hay amor ahorita varias palomitas yo creo unas 7 en qué te gusta una hora una hora 7 en una hora y porque estamos aquí hay unas que no alcanzamos a agarrar que nos quedan ahí cerquita ahorita vamos a buscar varias porque han caído para aquel lado del canal y pues necesitamos brincar en muchas vueltas entonces ahorita que nos vayamos la vamos a buscar pero aquí ahorita tenemos como 7 ya en las manos ya ya andan volando pasan ahí viene una no se fue ahí pasan las palomitas entonces el planecito ahorita ya leó improvisado andamos hasta en chubor pero ahí está saliendo no eran los planes pero es mejor la cacería cuando no la planeas hay 4 4 si ahorita hay 4 y aquella y aquella son 6 y la otra y la que tumbé aquí primero son como 8 más las 2 que cayeron para aquel lado entonces mira esa viene trae toda la intención esa mira no no todas llegan porque estamos aquí a la vista pero si llega una que otra si están llegando bien no se rienda el camuflaje compadre ahorita lo que pasa es que hace mucho calor y otro día ahí donde se mira la rama debajo del árbol ahí nos metemos nomás que está el calorcito más o menos y pues estamos en la sombra de la camioneta esa no es una hija de paloma aquí no nos las comemos las tortulas ahí va llegando una si le pegaste pero pero no cayó quebraste la espalda no si lo vi me miró las plumas mira palomeo que anda aquí está bueno ahí en la calle está buena mírala esto no es más delito ahí cayó carga rápido porque hace mal que buen tiro está invadido es huilota otra paloma huilota señores van tres o cuatro palomas huilota muy buen tiro ese cayó la huilota pasan todas las palomas aquí ahorita es la hora yo creo de la tomar agua porque están tomando agua en el canal todas ya vamos de regreso de la casa me está poniendo bueno el camino ¿dónde? ¿dónde? ya después hay que un video más vamos de regreso la venta no fue muy bien cayeron siempre como unas once doce palomitas siempre fueron como unas cuatro huilota hoy me acompañó mi carnal y mi papá un saludo dale like al video suscríbase la venta si batallamos un poquito porque se nos olvidó el cargador y la venta estuvimos girando de un solo tiro pues estuvo bien pero pues mira todo mejor más rápido pero en una hora no la venta vinimos como una hora y media y la venta si estuvo muy bien si se nos fueron varias fallamos como todo como todo pero pues todo bien hay rata para que se suscriban al canal y para subir más videitos ya se viene para el otro mes para 20 octubre se abre la temporada del venado del jabalí que es la que estamos esperando con ansia la neta y ahí vino un nuevo video mostrando los rifles de cacería ahí hay un vehito más le vamos a mostrar los riflesitos que tenemos y enseñándoles como están de puntado ahorita para la temporada para que no haya falla y ahí están los riflesitos ahí los vamos a mostrar el 243 el 308 un 2200 que tenemos ahí también y el arco y el arquito y a ver si tomamos un venado con el arco esta temporada esta cacería de todo el año es la que más nos gusta y la estamos esperando entonces a esta de las palomitas también nos gusta mucho y es la más práctica ahorita entonces ahí es para que se suscriban al canal un like compartida ya se la saben para traer más contenido ahí nos guachamos raza saludos 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 saludos